Música Esta semana le vamos a dar duro a la tecnoteca y este es el segundo episodio, un espacio donde vamos a hablar de tecnología Van a ser prácticamente reviews o a veces hablaremos de últimas tecnologías como es el caso Y es que he cambiado la red de mi casa por algo que se llama Wifi Mesh Y la verdad es que estoy encantadísimo, en este vídeo quiero comentaros que es esta tecnología, que bondades tienes, que limitaciones tienes Y poniendo a prueba pues el equipo que tengo, el TP-Link Deco P9 Que es un dispositivo muy interesante que tiene algo muy revolucionario Una tecnología híbrida que permite mover por toda la casa la conexión a internet o de red local por la red eléctrica Y a la par también por la red inalámbrica, por Wifi, es algo bastante, bastante chulo Así que sin más dilación, venga ponemos la intro y os cuento todos los detalles para que podáis mejorar también vosotros en vuestro hogar La conexión de Wifi para tener la máxima velocidad en cualquier punto de vuestro hogar Venga ponemos la intro, vamos para allá Música Bueno primero hay que explicar que es un Wifi Mesh, no es más que es un Wifi normal, el que todos tenemos en casa actualmente Lo que pasa que consiste en diferentes puntos de acceso, donde los cuales todos son la misma red Es algo maravilloso porque yo antes por ejemplo tenía un PLC, vale, de tal manera que tenía la conexión aquí en el estudio Pero cuando me iba a la otra punta del piso, al salón, bueno pues no me alcanzaba suficiente bien la señal Y me conectaba al PLC que tenía allí, entonces tenía dos conexiones Wifi La de allí, Cupertino PLC y la de aquí, Cupertino 5G Y tenía que ir intercambiando de una a otra para tener una conexión de efecto Bueno pues el Wifi Mesh soluciona eso, porque puedo tener diferentes puntos de acceso en todo el hogar Y voy a estar siempre conectado a la mejor red, al que esté más cerca de donde yo estoy De forma inteligente se va a hacer el cambio sin ningún tipo de corte, es algo magia, la verdad es que es maravilloso Vamos a hablar un poquito del modelo que yo tengo, el TP-Link Deco P9 Como os decía es un híbrido, vale, que permite enviar la señal de la red, vale, local y de internet Por la red eléctrica vía Powerline o también por la red inalámbrica, las bandas de Wifi Tenemos el pack con dos estaciones y el pack con tres estaciones El de dos estaciones es el que yo tengo y alcanza hasta 370 metros cuadrados Creo que es muy optimista Y el de tres estaciones alcanza hasta 560 metros cuadrados Yo creo que sí que puede alcanzar esta velocidad, vale, en metros cuadrados Lo que pasa que evidentemente yo creo que está llevado al extremo y no con la máxima velocidad Porque ya sabéis que el Wifi por ejemplo, conforme os vais alejando, baja la señal y también baja la velocidad La velocidad de transferencia Por lo tanto, bueno, yo creo que lo ideal, yo tengo por ejemplo un piso de 70 metros cuadrados Tengo el de dos estaciones y me va bien Pero me hubiera ido mejor tener una tercera estación para poner en medio del piso Y garantizar que tengo una mejor velocidad Luego haremos pruebas y os explicaré un poquito todo esto, ¿no? Tenemos conectividad AC 1200 Wifi, 1200 Mbps, vale Lo cual nos da de sobra para cualquiera de las conexiones que tenemos actualmente en el hogar Y por red eléctrica tenemos a V1000, 1 Gbps, lo cual también nos da de sobra Yo tengo 600 Mbps contratados de fibra óptica, así que me da más que de sobra para la conexión que tengo Moverla por toda la casa Ah, por supuesto que tengáis claro que esto trabaja en Wifi 5 Hace poquito se ha puesto de moda el Wifi 6 Todavía no está muy extendido TP-Link por ejemplo tiene todos estos modelos Como veis tenemos la gama E, la gama M y la gama P Y TP-Link concretamente tiene la gama X que está basada en Wifi 6 Pero la verdad es que, pues bueno, tienen más prestaciones y hay más tecnología Porque esta es un protocolo más maduro En las estaciones de Wifi 5 que es la que estamos analizando Lo que es muy interesante es que nosotros podemos conectar cualquier estación compatible con Wifi 5 en nuestra red Yo tengo por ejemplo dos estaciones de decope 9, pero puedo conectar un E4, un M4 o un M5 Cualquier otra estación de TP-Link, ¿vale? Que sea compatible con Wifi 5 Y de esta manera puedo expandir todo lo que quiera, pues la conexión del hogar Para tener la máxima velocidad en cualquier sitio Bueno, pues como veis es algo maravilloso Que nos va a permitir mejorar la conexión del hogar Y en mis pruebas ya os adelanto que mejora la velocidad que tenía con anterioridad Mejora la comodidad porque solamente tengo un SSID, ¿vale? Una red Y lo mejor de todo, luego haremos una recopilación de experiencia Donde os comentaré más cosas Pero en este momento creo que es importante deciros Que con esta red no he tenido ningún corte Hace dos meses que la tengo instalada Y lo cierto es que evidentemente la he testeado en el día a día Y no hay ningún corte, así como otros PLCs de vez en cuando se vuelven locos Hay que reiniciarlos y tal Este no, macho Este va como la seda Bueno, una vez hemos visto toda la teoría Que creo que esto es muy importante Vamos a coger el iPhone Tenemos la aplicación de TP-Link Deco, ¿vale? Compatible con Android y con iPhone Yo evidentemente os la voy a enseñar en iPhone Así que vamos a la aplicación y os comento más detalles que tenemos que conocer Y cómo funciona Bueno, yo tengo la aplicación aquí en Domo Vámonos a Deco, ¿vale? Esta es la aplicación que tenéis que instalar para configurar todo el sistema Bueno, como os decía antes Lo primero que tenéis que saber es que arriba a la derecha en el botoncito de más Aquí tenéis todos los equipos compatibles ¿Vale? Para confeccionar vuestra red del hogar ¿Vale? Podéis poner los elementos que queráis ¿Vale? Que todos son compatibles entre ellos Quizás el más avanzado es el P9 Que tiene la combinación, como os decía De trabajar por red eléctrica y trabajar por Wi-Fi Esto es muy interesante porque si solo trabaja por Wi-Fi Como la mayoría de dispositivos Mesh Oye, pues si tienes Estás muy lejos O si tienes, pues a lo mejor una pared muy gorda ¿Vale? Entre una habitación y otra Pues vas a perder muchísima señal Por ese obstáculo que es la pared, ¿no? Y por la red eléctrica Pues va a trabajar A ir La conexión Pues mucho más rápida Si tenemos obstáculos Por ejemplo, ¿no? Así que bueno, yo creo que es algo bastante interesante Primero vamos a irnos por aquí Deciros que es compatible con Alexa Podéis enviarle instrucciones de voz a Alexa O también con IFTTT Para hacer diferentes automatismos Luego que nos encontramos la pantalla principal Donde vemos la red que yo tengo En este caso Cupertino Que como veis Ahora iremos a los ajustes Como veis aquí Vemos todos los elementos que tenemos conectados Y si pinchamos en Internet Vemos en este caso Los dispositivos, puntos de acceso Que yo tengo en mi red Tengo dos de COPE 9 El que tengo conectado directamente al router Que es el de estudio Y el que tengo en el salón ¿Vale? Que está a 15 metros de aquí Del estudio Si me meto en cada uno de ellos Pues voy a poder ver Bueno, pues la velocidad a la que va Cómo está conectado Como veis Esto es importante Porque veis que la señal de Wi-Fi De 2,4 GHz Llega muy baja allí Y tira más de conexión Powerline Por la red eléctrica ¿Vale? Por PLC Porque lo tengo muy, muy lejos Esto es lo que os decía Seguramente a mí me hubiera ido mejor ¿Vale? Pues tener una estación intermedia Para poner aquí en medio del piso Quizás en la cocina ¿Vale? Pues bueno Para acabar de distribuir toda la red Que por Wi-Fi ya Alcanzara la máxima velocidad Y que no estuviera tan lejos ¿No? Lo que pasa es que claro Si ponía en el punto intermedio La estación No me llegaba a la otra punta del piso Que está mucho más lejos El dormitorio Donde tengo el Apple TV Y me llegaba la señal Un poco justilla Donde lo tengo ahora Es como mejor me va El problema que tiene Es que como va por la red eléctrica No me va a tope Que son los 600 Mbps Que yo tengo de velocidad Sino que me llegan 200 Mbps Por la red eléctrica Perdemos eficiencia evidentemente Pero tengo que deciros Que he probado muchos PLCs Y el PLC que yo tenía con anterioridad Era el que mejor me había ido Y lo cierto es que me llegaban 35 Mbps Había capacidad suficiente Porque era de 500 Mbps Este es de 1000 Mbps Es el doble de velocidad Pero como veis No me llega el doble Me llega muchísimo más Me llegan 200 Mbps Cuando antes me llegaban 35 35 Mbps estaba bien Para Netflix Y todas estas cosas Pero no me podía poner a jugar Por ejemplo a Stadia Y ahora sí Pero bueno Volvemos a la aplicación Como veis Aquí aparecen Todos los elementos Que están conectados En el salón Yo desde aquí Si le doy los 3 puntitos Puedo pues reiniciar El dispositivo Si hubiera algún problema Que ya os digo Que no es el caso La verdad es que no he tenido Nunca que reiniciarlo En dos meses Y esto habla muy a favor De este dispositivo Porque no había probado antes Uno Que no se colgara Y había probado otros PLC TP-Link también Pero de vez en cuando Había que sacarlo Reiniciarlo y tal Y este va como la seda Se conoce que ya la tecnología Está mucho más avanzada En estos tiempos Bueno vamos a tirar Para atrás Vamos a volver Porque como veis Otra cosa que os quiero comentar Por ejemplo aquí vemos Todos los dispositivos Que tenemos conectados Fijaos que por aquí Yo puedo editar El nombre de cada dispositivo Vale Yo le puedo poner Bueno pues como veis El nombre que yo quiera Para identificar Voy a darle a cancelar Para identificar Este dispositivo Voy a ver Cada dispositivo Que transferencia Está utilizando Que ancho de banda Está utilizando De la red Puedo decirle Que utilice o no Tecnología Mesh Puedo decirle Que Que es un teléfono Que es un PC Bueno al final Para categorizar Cada uno de los dispositivos Que sepáis que Lo podemos organizar Perfectamente Más cositas Por aquí vamos viendo Las notificaciones Es muy interesante Porque cuando viene un amigo Y se conecta A nuestra red Porque nosotros Le hemos dado acceso Pues bueno Nos aparece la notificación Tal dispositivo Se ha conectado Por primera vez Tú le puedes poner El nombre que tú quieres Para identificarlo y tal Vamos a irnos también A los ajustes Vale Para que veáis un poquito Aquí en Wi-Fi Tenemos diferentes opciones Podemos decirle Que trabaje por 2,4 O por 5 gigahercios Si hacemos un test de velocidad Deciros que a mí Aquí en el estudio A pesar de que tengo 600 megabits Por segundo contratados En fibra óptica Por cable Por Wi-Fi Con este dispositivo Me llegan Alrededor de 500 megabits Por segundo Pierdo un poco de eficiencia Seguramente sea Por el modo híbrido Si desactivo El 2,4 gigahercios Vale Sabéis que el 5G Suele ir más rápido Porque es un espacio radioeléctrico Que está más libre Generalmente Cada vez menos Pero suele ir mejor Y va bastante más rápido El espacio radioeléctrico De 5 gigahercios Tiene menos alcance Pero va mucho más rápido Vale Entonces bueno Seguramente si desactivo El 2,4 Me iría mejor Pero lo cierto Es que bueno Me da prácticamente La máxima velocidad Y de forma inteligente Con cada dispositivo Se conecta Pues a la máxima velocidad Así que yo lo dejo así Porque tengo elementos Como el robot aspirador Que solamente se conecta Por una banda de 2,4 gigahercios Entonces bueno Tengo al final Las dos bandas activadas Puedo tener lista negra Si hay un dispositivo De algún vecino Que por alguna razón Se ha conectado Y no sé por qué Lo puedo bloquear desde aquí O por ejemplo los críos Oye vete a dormir Que te voy a quitar el internet Lo metes aquí Y le quitas Y le quitas internet Desde aquí Podemos hacer Las actualizaciones De firmware Del Deco Vamos a irnos avanzado Porque ahí tenemos Opciones interesantes El Farroaming Como veis Es una opción Que permite mejorar La conectividad Y el cambio Entre una estación Y otra Para que sea Completamente transparente Así desactivado Ya lo ves Vale Pero si lo activas Se conoce que ya mejor Yo no lo puedo activar Porque si lo activo La tele no me va Es una tele de última generación Una LG Vale Que tiene todas las tecnologías Pero si lo activo No me funciona Así que lo tengo que tener Desactivado Otra cosa interesante Es que podemos poner El Deco P9 Como router O como punto de acceso Si por defecto Viene como router Como veis Pero si lo ponéis como router Los elementos Que tengas conectados Por cable A tu red Como pueden ser El NAS O como puede ser La Playstation La consola Bueno pues Constarán que están En otra red Y es posible que haya Algún tipo de problema De tal manera que Yo lo tengo que poner Como punto de acceso Para que la red Que se genera Con el Deco P9 Y la red De mi router original Bueno pues De alguna manera Sea la misma Vale Entonces lo pongo Como punto de acceso Y todos los dispositivos Que conecto A cualquiera De router O una estación Del Deco P9 Pues de alguna manera Van a constar Que están en la misma red Así que no va a haber Ningún tipo de problema Sobre todo con el NAS Vale Seguimos Bueno cosas destacadas Es que podemos Poner otros administradores Además de nosotros Poniendo el email De nuestra pareja Por ejemplo O por aquí vamos a ver Los datos De el mes Vamos a irnos Vamos a irnos Al último mes Vale Y desde aquí vemos Pues toda la transferencia Que hemos utilizado Pues en los días Del mes pasado En este caso Bueno Bueno cosa parecida Deciros que en estos dos meses Que yo lo estoy utilizando Mi experiencia ha sido Increíble Como os he comentado antes Lo cierto es que No se me ha desconectado En ningún momento Y no me ha perdido Eficiencia En ningún momento Siempre me ha ido A tope Cuando esto no lo había vivido Nunca Con otros dispositivos De estas características Puntos de acceso PLC Y es que se conoce Que estos dispositivos De red mesh Wi-Fi mesh Son espectaculares La verdad es que Funcionan de maravilla En concreto este Que además tira Por la red eléctrica Como medida de apoyo Cuando hay paredes Muy gordas Y el Wi-Fi No acaba de pasar bien Por diferentes obstáculos Pues me parece que Este modo híbrido Es perfecto Para tener La máxima conexión En todos lados Como os decía al principio Vale Yo tengo el pack De doble estación Pone que son 360 metros cuadrados Y seguro que es así Te va a alcanzar Pues a dar conexión A todo este espacio Pero claro Lo que queremos Es tener la máxima velocidad En todos los puntos De nuestro hogar Y bueno Con dos Yo creo que Como os digo Con un piso En un piso como el mío De 70 metros cuadrados No lo consigo Necesitaría una estación Intermedia Para tenerlo Pero bueno Si que es cierto Que en la otra punta del piso Estos 200 megas Que me llegan Oye pues son suficientes Para yo estar jugando En estadia Mi mujer estar viendo En la tele Una película en 4K En Netflix Y por ejemplo Mi hija estar con el iPad Y con el ordenador Escuchando música Vale Pues viendo cualquier otra cosa En Disney Plus O lo que fuera Así que es ancho de banda Más que suficiente Para trabajar en perfectas condiciones En la otra ala del piso Que como ya os digo Como ya os he dicho En este vídeo Antes me llegaban 35 megas solamente Con la Con el sistema Que tenía antes Vale Y además No era mesh Por lo tanto Tenía diferentes Redes Entonces tenía que conectarme Cambiar de una Para conectarme a otra Y era un coñazo Completamente Y la red mesh Que cambia automáticamente Es una virguería Es una auténtica pasada No es como un repetidor Porque realmente No repite la señal Sino que tú te conectas A ese otro dispositivo Y ese otro dispositivo Se encarga de enviar La colección de la red Conectándose con las otras estaciones Así que es algo Maravilloso La red mesh La verdad es que tener Una sola red Para todo tu hogar Y garantizar que Por ejemplo Aquí tengo detrás Un sonos move Si yo cogía el sonos move Que estaba conectado al router Y lo llevaba A la terraza Pues lo cierto es que No me iba ¿Vale? Porque no me llegaba La conexión allí Se me paraba Sí que llegaba Porque era por wifi 2,4 gigahercios Pero se cortaba ¿Vale? Entonces era algo Inusable Porque tenía que tirar El sonos move Tiene también Oción de wifi Y también bluetooth Pero es un rollo Cambiarlo bluetooth ¿No? La verdad es que Es más cómodo tirar por wifi Bueno pues ahora Me muevo por todo el piso Incluso la terraza Y como tengo otra estación allí ¿Vale? Consta que estoy en la misma red Y me va a máxima velocidad Por ejemplo Tener en todo tu hogar La máxima velocidad O una velocidad decente Como habéis visto Me parece algo impresionante Espero que me dejéis En comentarios Vuestras opiniones al respecto Estas han sido Las mías Os dejo todos los links En la descripción Por aquí tenéis un botoncito Para suscribiros a Isenacode Por aquí tenéis una tarjetita Para ver un vídeo recomendado Y ya sabéis Que en isenacode.com Barra VIP Podéis unirnos como miembros De Isenacode Acceder a ventajas exclusivas Como por ejemplo Charlar conmigo a diario Desde los grupos de chat De Isenacode Ver vídeos exclusivos Escuchar podcasts privados Y muchísimo más Me despido amigos Chao, chao Chao